Hola que tal excéntricos de la magia, bienvenidos a Hacketv, esto es el manual de supervivencia para magos y hoy os voy a contar 10 habilidades que tenéis que dominar para tener éxito en esto de la magia sobre todo aguantar hasta el final del vídeo porque en el número 11 os voy a dar el consejo absoluto el secreto más grande de todos para triunfar en esto de la magia si queréis subiros a un escenario en primer lugar tenéis que saber escuchar, es lo más básico de todo, saber escuchar, aprende a escuchar aquí tenéis un vídeo en el que os he hablado en profundidad de todas las cosas que tenéis que hacer para saber escuchar miraros ese vídeo y luego volvéis, es súper importante, además de saber escuchar os recomiendo que os leáis una vez al año el libro de cómo hacer amigos e influir sobre las personas en segundo lugar tienes que aceptar las críticas, sobre todo de tus clientes y de tu público, de la competencia hay que asumir las derrotas, no siempre lo vas a petar y vas a tener el éxito absoluto detecta el que te habla con envidia, no te lo tomes todo demasiado en serio importante, no hagas demasiado caso a gente que no iría a verte al hospital si estuvieras enfermo en tercer lugar, no seas un producto acabado, no seas perfecto, todavía no, espérate un poco, sigue aprendiendo no bebas de una sola fuente, tienes que aprender de muchos sitios distintos, tienes que investigar esto es verdad, esto es mentira, esto me va mejor, esto me va peor pero no te creas a pies juntillas algo que alguien te diga como que eso es palabra de Dios, te alabamos, óyenos, o sea, no duda de todo, hasta que no lo pruebes por ti mismo porque algo que a este le puede ir bien, puede que a ti te vaya mal y al revés, es que este chiste te iría bien a ti, pues no, ese chiste a mí no me hace ni gracia pero me va bien otra tontería, que va con tu forma de ser y con tu forma de hablar por ejemplo, investigalo todo, descubre, analiza, no te pierde nadie siempre dale la vuelta a todo y rebate con argumentos os recomiendo este vídeo de las 7 niveles del conocimiento de verdad, miradlo despacio, mola un montón, hay un montón de teoría ahí acumulada venga, iros a ver el vídeo y luego volvéis otra vez no habéis ido, invito a ver el vídeo y ahora vienes, bueno, lo que quieras si quieres, vételo todo y luego vuelves a ver el vídeo pero miradlo porque los he grabado para algo y además mola un montón los 7 niveles del conocimiento, ¿dónde estás? escucha, mientras que no estés en el 7, los demás todos están guays el consejo número 4 huye de eso de, eso ya me lo sé, eso ya lo tengo controlado escucha, nadie lo sabe todo y siempre alguien es mejor que tú partamos ya de la base de que siempre puedes mejorar pues a partir de ahí céntrate en la formación continua si no le dedicas media hora todos los días media hora, por favor, media hora todos los días, me da igual cuál sea tu especialidad ni a lo que te dediques si no le dedicas media hora diaria a conocer, a investigar, a leer revistas especializadas en ese tema en 10 años estás obsoleto, fuera de mercado absoluto conozco unos cuantos que están anclados en los años 80 90 y poco que piensan que llevan un Ferrari pero llevan un 4 latas y los Ferrari le están pasando por los lados pero no lo ven, no se dan cuenta ¿por qué? porque no han evolucionado siguen ahí con lo de siempre y con su formato clásico y no miran el entorno ¿vale? no digo que estés mirando todo el tiempo por el retrovisor a ver qué viene por detrás o a ver quién te adelanta pero fíjate en lo que te rodea mira cuáles son las tendencias estudia, analiza y evoluciona aunque sea despacito media hora diaria un detalle, una cosa, un punto ir avanzando media hora diaria y si no en 10 años te quedas fuera y si te quedas fuera ya no vas a entrar es que ya te han pasado 27 pueblos o sea, ya no un poquito de estudio continuo no te piensas que ya lo sabes todo soy el champion ya está, fin cuando te quieras dar cuenta es que ya no los coges aprende a hablar en público aprende a hablar en público hablar al público actuando cuando hables con un cliente ¿cómo tienes que tratarle? a mí había gente al principio que me decía ¿pero tú cuando hablas con un cliente ¿le hablas así? sí ¿por qué? pues porque soy sincero si le transmito sinceridad y le hablo con las cosas claras la gente en el fondo lo agradece o sea, no tienes que actuar para representar un papel específico concreto no, eso no funciona tienes que ser creíble y para ser creíble tienes que ser real y tienes que ser natural y si te creen y eres natural y eres real pues te lo compran encuentra la fórmula que mejor te funcione estudia un poquito el personaje no solo de cuando actúas ese personaje está guay es necesario pero también el personaje de cuando estás vendiéndole una actuación a un cliente o cuando estás después de acabar el show con los clientes porque el personaje no es el mismo cuando estás con tus a ver, con tus amigos eres tú de siempre con tu familia pero cuando estás en el mundo mágico que es en el que estamos tratando pues ¿cómo te comportas? ¿sabes? ¿qué imagen quieres proyectar? esta es importante la mentira tiene las patas muy cortas además no seas fanfarrón no vayas vacilando de bolos es que tengo 10.000 bolos este fin de semana pero vamos a ver estamos tontos pero primero que a la gente no le importa y segundo que solo es que te creas enemigos o sea si tú vas todo el rato diciendo pues joder mira que guay soy mira que de bolo mira como lo tengo de petado todo escucha pues muy bien campeón pues has triunfado como la Coca-Cola pero la gente te va a coger manía es que es normal tienes que mira otro libro que bueno este no lo voy a recomendar que es demasiado peligroso no presumas ni de bolos ni de títulos ni de premios ni de tus el coche que tienes que no que la gente ya lo sabe de verdad estamos hablando de cosas que tienes que trabajar para tener éxito es que haré un vídeo más adelante de qué cosas no tienes que hacer para cagarla 10 formas de tirar tu carrera a la mierda pues eso es un vídeo que va dentro de poco ahora estamos cultivando el personaje luego vamos a ver qué no tienes que hacer para tirarlo todo por la borda escucha lo puedes tirar todo por la borda en esto todo lo que te puede costar una vida en subir en una cosita vuela pero eso es otro vídeo si no luego digo que hago vídeos de 10 minutos y me voy a 25 sabes entonces tampoco es plan trabajar el carisma eso qué es pues el carisma tu personaje lo que la gente ve de ti pues vas vestido de esta manera tienes esta forma de hablar y sobre todo cuando tienes una forma de actuar en público tienes que saber que no puedes ser mediocre no puedes ser normal o sea no puedes ser ni alto ni bajo ni gordo ni flaco ni bueno ni malo ni rápido ni lento o sea tienes que ser un poquito más de algo y con ello vas a sacrificar al 10% tienes que sacrificar al 10% de cada 10 le tienes que gustar a 9 y a 1 no gustarle eso significa que lo estás haciendo bien es que quiero gustarle a todos pues entonces eres mediocre ¿por qué? pues porque le gusta a todo el mundo entonces no se van a acordar ni de tu nombre ¿por qué? porque está bien no eres raro no eres lo suficientemente no le has llegado al fondo cuando le llegas es cuando la gente dice ¿este cómo se llama? para lo bueno y para lo malo pero tiene que ser 9 buenos y 1 malo eso es lo bueno si tienes 2 malos no vas bien 3 malos muy mal 7 malos escucha haz otra cosa tortillas de patata o algo pero vacía no este es importantísimo importantísimo confía en tu propio instinto eso que es vamos a ver te ha dado el pálpito de que este cliente te va a dar problemas lo sabes es que te está pidiendo unas cosas muy raras no lo cojas es que te va a pedir que hagas algo que sabes que no vas a poder no lo cojas es que sabes que aunque lo hagas es que yo he pensado que vas a hacer una aparición bueno esto les encanta es que quiero que sea una sorpresa y que aparezcas así, chas como en las películas de Alibaba ching de la lámpara mágica vamos a ver escucha vamos a ver voy a no vale es que va a pasar hay veces que lo notas lo sientes dices es que esto no va a salir bien pues no lo cojas confía en tu instinto si ves que se te va a dar problemas te los va a dar vamos el 99% de las veces y lo peor sabes lo que es que cuando te los dé lo vas a saber que te los iba a dar y te vas a arrepentir de no haber tomado las decisiones necesarias antes a ver que no digo que no hagas el bolo pero que quede claro o sea no no voy a actuar en ese rincón me voy a poner allí no te pones allí en el fondo que tal no escucha tiene que ser ahí y necesito quitar esa mesa y ese florero céntrate en tu producto a tope vamos a muerte con ello ponle toda la pasión del mundo ¿qué tengo hoy? pues hoy tengo que montar un show pues me voy a centrar en montar el show dejas el whatsapp dejas el teléfono dejas lo otro vamos a trabajar dedícale el tiempo céntrate concéntrate en lo que esté estoy montando un show pues estoy montando un show tengo que practicar un juego pues a tope a muerte con el juego hasta que lo tenga estoy con una técnica pim 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 pues hasta que no hagas esa técnica no hagas otra céntrate aquí venga pues el doble el triple el no sé qué la que estás haciendo pues ahora hago esto hago lo otro o sea vamos a ver si vas a empezar como con las series de netflix y ahora veo esta y ahora veo la otra y ahora empiezo el breaking b y ahora acabo con el juego de tronos y ahora sigo con el capítulo 7 es que no ves ninguna vale céntrate voy a ver esta y voy a ver esta y lo haces ataca a tope con lo que estés céntrate hasta que lo y cuando lo tengas a por otro vas a avanzar muy despacio pero muy seguro claro y vas a crecer muchísimo más que si estás picoteando de todas las flores no picotes hombre tienes un evento esta noche olvídate de todo pasa de todo el mundo apaga pon el teléfono en modo avión toma decisiones con confianza a ver no vayas aquí corriendo venga pues ahora hago esto hago lo otro como los locos piénsalo un poco confía en ti en tu experiencia y analiza la situación pero cuando decidas algo a por ello estás con eso o sea no me hagas como alguno que yo sé que es que se compra un yo que sé un ordenador y si luego encuentro el mismo más barato y si luego hago esto y no le gusta no sé quién y si luego hago déjate los isis o sea ya está vas a hacer esto sí a muerte pum 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 déjate de isis porque entonces no avanzamos estamos siempre con la incertidumbre y esperando continuamente el la aprobación de de quién de todo el mundo que no de nueve acordaros que ya está avanza y confía en ti número 10 la humildad sé humilde no vale de nada haber ganado 20 champions seguidas esta tarde vamos a jugar contra el logroñés puedo decirte uno pues hay que ganarle es que luego llega luego le ganes y te mete siete para qué vale ganar 20 champions por eso como decía antes el importante el de esta noche no vale para nada lo anterior está guay esa experiencia que llevas a la espalda y son crucecitas que llevas aquí puestas en tu revólver la mujer del revólver todo lo que tú quieras pero si no lo petas en este show que viene ahora no vale la gente termina te agradece mucho más me ha encantado qué bueno gracias agradeces evidentemente es tu público durante el show le das todo el amor del mundo y cuando termina pues se lo agradeces y le das besos y aplausos ya está salen venga resetea que viene el siguiente resetea todo monta el siguiente show y abre el telón el mismo show exacto con un público u otro puede ser totalmente distinto entonces no te hundas cuando no lo petes o veas que no lo disfrutan porque igual no eres tú son ellos por lo que sea puede hacer calor puede hacer frío pueden pasar 40.000 cosas que no sea su día no lo sé pueden pasar muchas cosas y al contrario si lo petas en un momento pues ya no te vengas al siguiente va a esa flipar chavales soy el mega crack del universo pues no no vale te lo tienes que currar siempre de cero es como así empiezas a cero y subes a cien en todos los shows esta es esta es la la gráfica de tu espectáculo empiezas abajo acabas arriba fin acabas arriba sí vas otra vez abajo y a subir y ya está pues no te gusta pues dedícate a otra cosa esto va así no tiene más vamos a empezar en el siguiente show ya arriba no la gente no te conoce de nada sí sí eres el champion venga empieza a hacerme flipar y que me lo pase bien porque la gente quiere flipar y pasárselo bien ya está ¿para qué sirve ser humilde? mira tiene una ventaja el día que te pegas la hostia y te sale un show que es una mierda o un bolo que es todo fatal pues no duele tanto ahora si estás ahí en tolo alto y eres vamos el champion del universo pues el día que te meten siete madre mía no sabes dónde meterte eres un desgraciado de lo peor no pasa nada el día que te meten siete remontas o sea ya está nunca mirar a nadie por encima del hombro es que este escucha todo el mundo son personas cada uno lo hace lo mejor que puede y porque tú seas un crack no te digo que tenga suerte porque la suerte eso es para otro vídeo o sea yo creo que la buena existe o sea la mala suerte existe la buena te la te la has jurrado tú pero la vida es muy larga igual tienes suerte este año el que viene vete a saber entonces ayuda a lo que puedas a quien puedas siempre pero mirar encima del hombro eso no mola nada eso es está fatal hay gente que pero no mal yo creo que no se dan ni cuenta y si no lo petas o algo no te sale bien o no te o tu show no está lleno de gente o no le gusta o lo que sea no le eches la culpa a nadie investiga por qué no lo petas tú porque igual que para lo bueno tú eres el responsable para lo malo también nadie tiene la culpa de lo que te pase la tienes tú investiga por qué pues a lo mejor es que te juntas con quien no debes a lo mejor es que no te has leído los nueve puntos anteriores no investigas cómo evolucionar te piensas que eres un ser de luz y que ya lo sabes todo y igual resulta que estás en el nivel 2 de los niveles de conocimiento que os tenéis que haber visto porque aquí poco a poco vamos soltando un montón de cosas que cuando acabemos madre mía consejo final disfruta de lo que haces con la confianza de que lo estás haciendo como tú quieres disfrútalo el público lo nota y lo agradece y si tú te lo pasas bien porque estás haciendo lo que te gusta la gente empieza a compartir ese disfrute yo me acuerdo a veces que me da la risa porque me lo estoy pasando genial y la gente dice mírale y encima se ríe claro coño que no me voy a reír si me lo estoy pasando puta madre sabes pues si yo me lo paso bien ellos se lo pasan bien ¿habéis visto alguna vez un mago que cuando está actuando le tiemblan las manos o lo está pasando fatal por lo que sea no sé lo he visto en algunos concursos también pero a lo mejor la gente está actuando y por lo que sea pues está nervioso pues la gente lo ve y es igual que se transmite la alegría y el buen rollo también se transmite el mal rollo y los nervios y dejo el pobrecillo que malo está pasando madre que angustia que se acabe ya vale no 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 disfrutar de lo que hacéis pero que tengáis la confianza una vez que os habéis trabajado todos los puntos anteriores ten confianza en que lo que haces es lo que a ti te gusta y haces lo que te gusta con todas las consecuencias por lo tanto pues a muerte babo con ello si te lo pasas bien porque lo tienes todo súper controlado solo te queda pasártelo bien con ellos que más quieres esto es una fiesta suscríbete dale un like comenta y dime lo que te gusta y lo que no te gusta y si lo que no te gusta o sea si no te gusta dime por qué no te gusta pero ya está y si crees que hay algo que haya que añadir a todos estos puntos que os he comentado pues también me los decís y ya está porque entre todos hacemos comunidad y estamos aprendiendo aquí estamos todos para aprender y ya está venga nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!